El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes la iglesia celebra a Santa Mónica. Salmo 96 Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor. Reina el Señor, alegrese la tierra, cante regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Alegrémonos con el Señor. Los montes se arriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alegrémonos con el Señor. El Señor ama al que ahorrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Alegrémonos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegrese justo con el Señor y bendigan su santo nombre. Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor. Alegrémonos con el Señor.